Bueno, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de Libri. Bueno, en el mundo hispano le llamamos Libri y otra gente le llama Elbray o Elbrí. Bueno, es igual. Ya he hablado en el pasado bastante de YouTube y sabemos que YouTube está siendo bastante arbitraria con los contenidos. Censurando contenidos por cualquier ridícula razón. Como por ejemplo, el otro día estaba en el coche, grabé un vídeo y la radio estaba encendida, la paqué rápido y ya me pusieron un aviso en el canal de que lo desmonetizaba. Yo mi canal de YouTube lo tengo desmonetizado. Me da igual, me da totalmente igual. Pero lo que no me da igual es que, por ejemplo, de ciertos temas no se puede hablar. Y lo cierto es que ahora mismo YouTube es la dictadura. Ya hemos contado el caso del profesor de historia que cada vez que habla de cierto problema político que hubo en Alemania con cierto partido político, con un señor con bigote... ¿Ya sabéis de quién estoy hablando? Pues cada vez que en el título aparece esa palabra, la palabra del partido político, que empieza por nacional y termina por socialista, le bloqueaban el canal. No era un canal de propaganda política, es un canal de historia donde un profesor amablemente da sus clases de historia. Luego está el tema de la monetización. A mí ese tema me resbala. A mí ese tema me resbala porque, entre otras cosas, yo no monetizo YouTube. Pero hay gente que se gana sus buenos dineros y me parece muy bien. Se gana su dinero con YouTube. Y de pronto, pues, YouTube, por la cara, cambió de criterio, dijeron que no, que ahora cambiaban la monetización. Y gente que ganaba dinero con YouTube dejó de ganarlo. ¿Por qué? Porque decidieron beneficiar a los canales con más tráfico. Esto de cambiar las normas del juego en el mundo de los negocios, porque YouTube es un negocio. Tú a YouTube le das el contenido y ellos te ponen la publicidad. YouTube, del dinero que le ingresan, las empresas pagan dinero a YouTube para tener publicidad. Y al creador de contenido le pagan cacahuetes. Es decir, le pagan moneditas. Limosnita. No le pagan nada. Le pagan una miseria. Esa es la realidad, la triste realidad. Y esa es la razón por la que mucha gente se está yendo a Twitch. ¿Por qué se está yendo a Twitch el Rubius? Pues porque pagan más. Porque tienen otros criterios. Porque a la gente le parece una plataforma más justa. Y me parece muy bien. Yo creo que YouTube entra a competir con otras plataformas y yo creo que tenemos que empezar a competir con YouTube y alargarnos de YouTube. Y hay una plataforma que es esta plataforma, que es Libri. Bueno, Odisei y Libri. Odisei y Libri es una plataforma que está basada en blockchain. Es decir, totalmente descentralizada. Totalmente descentralizada. ¿Qué vas a encontrar aquí? Pues vas a encontrar muchos canales que ya están en YouTube. Como está descentralizada, tiene código abierto. Tú puedes consultar el código. Tiene la licencia presidencia del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y hay gente que ya se ha ido a Libri y a su segunda plataforma que es lo mismo que es Odisei. Uno de ellos, bueno, aquí tenéis al polémico Emanuel Danán que me gusta mucho. Es un comunicador argentino muy bueno, muy liberal. Tenéis a Donald Trump que de momento tiene pocos seguidores, pero ahí está, ahí está en Odisei y tenéis pues a muchísimos otros creadores. Una de las cosas que puedes hacer es que puedes migrar tu canal de YouTube a Odisei barra Libri. Te van a dar una recompensa y ellos te pagan en una wallet. Es decir, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona de una forma interesante. No voy a ponerlo aquí porque no sé hasta qué punto lo que pueda poner puede ser más o menos visible o no. Pero ellos, cuando tú te das de alta en Libri, te crean una wallet, te crean una cartera con una criptomoneda que son los LibriCoins. Esta moneda es la moneda con la que te pagan a ti por subir contenidos, por enlazar tu canal de YouTube, por subir contenidos, por ser regular. Eso sí, para tú subir contenidos tienes que pagar 9 céntimos de Libri, que no es nada porque la moneda todavía es muy barata. Y de hecho, yo ahora mismo tengo en un canal que tengo 115 Libri, que es muy poquito. Pero subir un vídeo me cuesta subir un vídeo me cuesta 9 céntimos de Libri, no me cuesta nada. Entonces, mira, por crear un canal me han dado un céntimo, bueno, no un céntimo, no, un 0.001, pero bueno, te dan cosas. Puedes pagarle propinas al creador de contenido, es decir, tú por visualizar, o sea, el usuario de Libri por visualizar vídeos le dan, recibe pagos. ¿Por qué? Y es que la publicidad, los ingresos por esos vídeos los recibe el creador de manera íntegra. A mí eso me da igual porque yo no creo que yo vaya a vivir de esto. De hecho, no espero vivir de esto. Me gusta mi trabajo. Sé que hay gente en Venezuela que está buscándose la vida y hay países donde lo están pasando fatal y ya sabéis cómo se las gastan los amigos de Pablo Iglesias. Sí, sí, los amigos de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el que dice que yo quiero para España lo que está pasando aquí en Venezuela. Lo dijo. Tirad de hemeroteca. Pues muchos venezolanos están buscándose la vida con este tipo de servicios. Algunos están creando contenidos, algunos están jugando videojuegos, cobrando en criptomonedas y por medio de servicios de intercambio cambiándolas a dólares que es lo que ellos reciben y buscándose la vida con muchísimo ingenio. Aprovecho para saludar a los amigos venezolanos. Tengo varios amigos venezolanos y mi total simpatía por ellos. yo creo que necesitamos plantarle cara a YouTube necesitamos plantarle cara a una plataforma que es una plataforma abusiva es una plataforma que está esquilmando a creadores de contenido pero amigos nadie nos obliga a estar en YouTube migrad enlazad con Odyssey os vais a Odyssey y enlazáis vuestra cuenta que hay una hay forma de enlazar vuestra cuenta en Odyssey cuando te das de alta no sé si aparece por aquí abajo que sale enlazar cuenta en Odyssey bueno hay una opción que lo puedes ver y y vas a recibir ingresos que espero pues yo espero sinceramente que nuestro mundo sea un mundo más descentralizado blockchain bueno muchos no sabéis exactamente que es blockchain y yo no sabría explicar bien que es blockchain pero si conocéis torrent ese tipo de tecnología descentralizada y torrent es bastante traceable dentro de lo que cabe es muy traceable pero blockchain es seguro y es descentralizado no podemos permitir que sean las empresas las que moderen el contenido no podemos permitir que sean otras empresas las que censuren nuestro contenido ya está bien de control ya está bien de manipular elecciones silenciando a candidatos por odiosos que te parezcan esos candidatos y ahí me refiero a twitter me refiero a facebook este tipo de iniciativas yo no sé yo sospecho que al final las terminarán cerrando lo sospecho muy seriamente ¿por qué? porque empezaron a decir bueno es que aunque libre tiene un un sistema de gestión de contenidos para que no aparezca pues yo que sé gente asesinando gente o cosas horribles esto es un punto que yo tengo mis dudas no sé cómo libre puede controlar esos contenidos youtube a duras penas bueno youtube tiene algoritmos algoritmos que censuran contenidos y que son muy arbitrarios y que no funcionan bien libri no tiene algoritmos tendrá sistemas de denuncias y al final detrás de un sistema de denuncias lo que hay es un tipo un revisor un sensor humano que lo que está haciendo es decir ah pues sí este vídeo pero lo bueno de libri es que con sus sistemas de recompensas voluntarios pueden hacer ese trabajo voluntarios que digan mira voluntarios que gracias a un sistema de meritocracia pues puedan recibir recompensas por denunciar vídeos que luego se compruebe que 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 funcionan wikipedia al fin y al cabo está en manos de voluntarios y hay muchísimos otros proyectos que están en manos de voluntarios y luego hay otro tema que me interesa mucho ya sabéis porque lleva tiempo hablando es el tema de las criptomonedas libri tiene su propia criptomoneda la libri coins y me parece un tema muy interesante y el concepto en sí de que una plataforma que te permite subir vídeos subir textos subir audios porque creo que no sé si se puede ya o se podrá pero la idea es una plataforma de difusión de contenidos descentralizada libre y que te asocia una cartera digital una wallet donde tú recibes los ingresos 100% y donde tú pues a lo mejor por ver vídeos tienes ahí un montón de libri coins que no sabes qué hacer con ellos o no quieres molestarte en cambiarlos y pasarlo a bitcoins o a euros o a dólares y dices bueno pues yo voy a premiar a mis creadores de contenidos favoritos y les voy a dar sus centimillos que los van a recibir íntegros ellos eso me parece muy interesante y sospecho yo no soy esto no es un consejo de inversión porque yo no soy ni de lejos un experto en inversión así que este consejo lo tomas como quieras pero tómalo como alguien que es un neófito que es un novato y que simplemente es un tío opinando yo creo que los libri coins van a subir van a subir mucho porque creo que esta plataforma funciona bien y va a seguir funcionando mejor la gente todavía no ha descubierto libri pero si te metes en youtube encontrarás montones de canales hablando de libri muchos de esos canales claro son canales donde lo que están hablando es de ganas dinero viendo vídeos por internet y tal y es cierto ganas dinero viendo vídeos de libri pero ganas muy poco dinero ganas céntimos hombre quizá en algunos países ganar 20 dólares al mes significa que puedes comer para algunos países 20 dólares 40 dólares yo ahora estoy minando bitcoins ahí estoy minando bitcoins y oye 1,15 dólares con esta máquina con esta máquina que además ahora está usando OBS pero tengo dos máquinas y son unos 2 dólares al día claro ¿qué haces con 2 dólares al día? bueno hay gente que con 2 dólares al día y al mes es algo más de dinero pueden comprar carne pueden hacer muchas cosas bueno ya esto ya es un poco ciberpunk el tema que tanto me gusta os imagináis y esto es material para un relato no sé cuántos habéis visto por cierto lo voy a aunque esto está en formato podcast pero también está en formato vídeo que lo vais a poder ver en libri os pondré en las notas de youtube mi canal en libri este es mi segundo libro el año de la pandemia que es una revisión tengo que mejorar la portada tengo que mejorar la acatación es un libro extenso es un es un buen tocho que por cierto tengo que mandarle un ejemplar a uno de de los colaboradores eh os imagináis y esto es una historia muy vidas en red que un chaval con un teléfono móvil con el acceso a internet wifi gratis que encuentra en centros comerciales en bibliotecas en parques en palacios de congresos en restaurantes en cafeterías en zonas donde tienen wifi gratis con su teléfono móvil con libri con una wallet con una aplicación de pagos por códigos QR el tipo pueda vivir como un nomadista creando contenidos dando charlas hablando de filosofía de cocina de historia del arte de lo que sea y el tío con los vídeos que crea con su teléfono móvil este es mi este es mi Xiaomi Mi Max 2 eh que esta es una funda que me regaló tejedor oye estoy súper contento con este teléfono tiene ya bastantes años está bastante con el color champán un color que le puede gustar bastante a mi Ángel Cabrera que es un tipo atrevido y con muy buen gusto en cuanto a colores pues bueno este es mi Xiaomi Mi Max 2 que tiene traya que es un fantástico teléfono que tiene una muy buena pantalla tiene grabación de llamadas por lo tanto este teléfono lo estoy cuidando como oro en paño espero que me dure muchos años porque voy a seguir con él hasta que pete pero un teléfono con grabación de llamadas pues significa que para el mundo del trabajo y para otras muchas situaciones un abogado imaginaos ¿no? es muy interesante bueno pues un tipo un chaval joven que tiene la wallet que tiene un servicio de intercambio de criptomonedas que tiene un servicio de pagos con código QR o con NFC con su teléfono móvil y que el tío pues pueda crear contenidos con el teléfono ganar dinero y a lo mejor vivir una vida nomadista hay gente así hay gente si veis los canales que hay por ahí que hay muchos canales yo los sigo los canales de esta gente que vive en una caravana en una autocaravana vamos a ver en Odyssey que canales hay hay mucha gente de estos que viviendo en una autocaravana y a lo mejor pues los tipos están creando páginas web o escribiendo código y viviendo en una autocaravana con lo cual no pagan alquiler gran problema muy cyberpunk el que estamos viviendo el problema de la vivienda yo estoy muy agradecido a Dios por tener un apartamento por cierto a mi hermana con bar sister no le gusta dice tienes que cuidar más tus vídeos como puedes poner una caja de cartón es que vamos a hacer reforma en casa y tengo aquí los libros que tengo tengo un mogollón de libros tengo libros 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 y los estoy metiendo en cajas de cartón porque vamos a hacer mudanza mudanza no de reforma y en algún momento pues vamos a a tener que meterlo todo en un trastero entonces esto da para una historia muy cyberpunk por cierto aquellos que queráis leer Vidas en Red Volumen 2 el año de la pandemia este es mi nuevo libro este soy yo el de la foto pues podéis conseguirlo en Amazon y si no queréis o no podéis pagar el dinero me escribís a vidasenred arroba gmail.com y os lo envío gratis si no queréis o no podéis y si queréis recompensar a este creador pues podéis enviarme a mi cartera de criptomonedas una propina o a Libri o si o no tenéis por qué pagar nada lo doy gratis sin preguntas hay gente que me ha dicho Converso dime tu Paypal que te voy a hacer una donación digo mira por preguntar te doy el libro el hecho de que me leáis ya me parece un detalle y yo creo que es una es para mí es una satisfacción enorme así que bueno Libri Libri una forma de subir contenidos de distribuir contenidos con más libertad con mejores recompensas y al final amigos lo que está ocurriendo es que estamos creando gracias al mundo criptomonedas gracias a Andrés Ramos que grande eres lo que has hecho lo que has hecho y mucha gente te aprecia y te quiere porque estás impulsando cosas muy buenas en la comunidad y Cacharreo Geek que no me canso de hablar de Cacharreo Geek gran comunidad gran podcast gran canal de YouTube pues las criptomonedas nos permiten tomar el control esto que ahora la gente habla empoderar una palabra que no me gusta mucho tomar el control tomar el control de nuestras finanzas de nuestros pagos YouTube no te da el control tú creas contenidos y luego pones la mano así como si fueras un mendigo de Birmania ahora Myanmar dame algo YouTube y YouTube te dice pues ahora te voy a dar más o menos porque tengo estos criterios y el mes que viene te cambio los criterios ya está bien de abuso amigos ya está bien de abusos ya está bien de censura las criptomonedas nos permiten recuperar nuestra libertad bueno también alguno dirá pero bueno dentro del año que viene el Estado te va a pedir que informes de tus compras en criptomonedas bueno sí el año que viene pero y si tú haces minería de criptomonedas y si a ti te hacen pagos en wallets que tú tienes por ahí que puedes tener varias wallets yo tengo varias wallets amigo eso es otra cosa así que bueno amigos de vidas en red y facción rebelde perdón por la palmada gracias por escucharme gracias por seguirme por cierto si quiero haceros una recomendación y es esta recomendación ahorraenergias.com ahorraenergias.com hablamos de empoderar pues si quieres si quieres dejar de pagar una pasta en tu contrato de luz y de gas de verdad lo recomiendo me lo han demostrado esta es una distribuidora es decir una perdón es una comercializadora que son de fiar que funcionan bien y que te pueden demostrar que vas a gastar mucho menos dinero deja inscríbete pide información y además el 3% de tu factura irá a la ONG que tú quieras con lo cual no me parece mala idea ¿verdad? ahorraenergias.com te lo recomiendo pues un saludo a todos amigos y hasta dentro de muy pronto ¿verdad? ¡Gracias!